Sí, efectivamente, ahí fueron decomendadas seis motocicletas y permisos de conducir en carreteras clandestinas, es decir, lugares alternos que ellos utilizan para poder hacer sus piques mediante las operaciones, se están haciendo a las horas de la madrugada, a fin de poder ubicar y detener a estas personas que están cometiendo estos escándalos al provocar desórdenes en la comunidad. El producto de esto, pues, fueron decomendadas seis a seis personas y fueron llevadas a un predio donde, pues, están ahí y van a ser entregadas de acuerdo a una sanción. Queremos decirles, pues, que se está haciendo mano dura, donde está aplicando la ley que corresponde para fin de, pues, de erradicar este barajero que está afectando a la población. Y invitar a la población, pues, que denuncie estos casos. Muchos han denunciado, queremos decirles, pero cuando llegamos, pues, no encontramos a esta persona. Pero sí, ya se está investigando. Cada una de las personas que está cometiendo hechos y al encontrar con estas características, pues, está siendo decomisada. ¿Están aprovechando estas personas, licenciado, la soledad de la madrugada, para hacer estos piques, estas carreras clandestinas, los diferentes bulevares y calles abiertas de aquí del centro? Sí, también están utilizando lo que es la carretera CA13, así para poder ellos hacer sus... sin... no se ponen a pensar del peligro que están ocasionando a terceros, ya que cuando la gente va conduciendo, pues, encontrarse con esto. Es más, hay personas que se atreven hasta... se acuestan en las motocicletas, como que nada, pues, entonces, mire hasta dónde ha llegado esto. Y el nuevo jefe de la Dirección de Hielo de Transporte, su comisario, pues, López está... está haciendo todos estos trabajos, en combinación con la Dirección de Prevención de Ciudad Comunitaria, y esto se está haciendo en todos los municipios, porque no solo aquí en Tocoa, esto es en todos los municipios del departamento, donde están realizados este trabajo. Entonces, por eso, también se han realizado reuniones con los alcaldes de diferentes municipios, para poder tratar esta situación y poderla solucionar, como mediante los patrullajes de prevención en diferentes horas. Muchos de los accidentes que dan en horario de la madrugada, aligenciados, están relacionados con estas carreras clandestinas? Sí, efectivamente, y el gostro bajo las estabilidades alcohólicas, porque las personas no toman en cuenta eso, y ellos, de repente, parece que la carretera fuera de ellos, y usted ve, usted va conduciendo, y en vez de rebasarlo por donde corresponde, lo rebasan por la parte derecha, y están cuestionando tantas situaciones. Hay gente que no ha tenido la... es como le digo, la educación, o de repente conducen una motocicleta, pero no saben exactamente los procedimientos, cómo hacerlo, y no que... ellos piensan que porque manejan una motocicleta, ellos son los que mandan, son los que pueden hacer las cosas, pero no, se está ya trabajando, y fuertemente. De hecho, ya han sido varias las motocicletas que están siendo decomisadas, y otros porque también andan esos escapes que tanto afectan a la población, y usted que me está mirando, pues llame a tiempo y forme para poder usar las estrategias, y así llegar a estas personas y aplicarle la ley que corresponda. En este primer operativo se han decomisado varias motocicletas, se han detenido. Pero, aparte de esto, ¿qué más conlleva? ¿Alguna sanción, multa por parte de vialidad y transporte? Sí, porque en algunos casos, muchos no andan ni siquiera a licencia, otros no aportan sus documentos, por lo tanto, en la misma acción se le va a aplicar todas las faltas que correspondan para fin de... si tiene que ser dos, tres, cuatro, las faltas que sean de acuerdo a la ley, así se le van a aplicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!